Cuando uno gobierna, tiene que estar preparado para manejar también el efecto de las cosas que produce cuando gobierna. Nosotros hemos creado, digamos, hemos hecho que mucha gente tenga un trabajo que antes no tenía. Tenemos que avanzar en la calidad de ese trabajo, tenemos que avanzar en el registro de ese trabajo. Hemos jubilado a muchísimas personas que no tenían ni siquiera la expectativa de una jubilación. Han accedido a una nueva situación en su vida. Hemos creado 10, 12 millones de personas que están en la clase media. Esa gente, todos ellos, tienen una problemática que es distinta a la que tenían hace 12 años atrás, 8 años atrás, 4 años atrás. Es natural que la gente tienda a vivir mejor y entonces los desafíos son cada vez más importantes. El planteo nuestro es que por este camino se le puede dar respuesta a lo que nosotros mismos hemos creado. Hemos creado una mejor situación del país, de un país que está en bancarrota, a un país que está en crecimiento, que está haciendo músculos para tener un desarrollo más profundo. Tenemos que continuar, esta es la propuesta nuestra, continuar en el mismo sentido para seguir haciendo las cosas que reclama la nueva realidad. Y esto es un desafío permanente. Nos planteamos estar a la altura de las circunstancias y continuar aplicando este criterio. Hay que ampliar el mercado interno, el mundo está con dificultades en muchos momentos y Argentina tiene que tener siempre la perspectiva de la exportación para fortalecerse y el mercado de consumo interno para poder mantenerse fuerte. Las recetas que ponen al frente nuestro, la del ajuste, la de que con eso van a venir las inversiones, de que hay que pagar los buitres y portarse bien, para esto, para aquello, ya se aplicaron en Argentina. Eso era lo que se decía con el FMI, es lo que se decía con la deuda externa que creció exponencialmente en Argentina. Nosotros aplicamos desendeudamiento, estamos dando la batalla, le estamos pagando a todos, incluidos a los buitres, porque el depósito que hace Argentina de los fondos incluye hoy, por una ley del Congreso, porque si no ocurre a nosotros, incluye hoy también el capital y los intereses que le corresponden a los buitres que están reclamando. Lo que pasa es que ellos reclaman el 1600 y nosotros decimos que no les corresponde más del 200, 300 por ciento de lo que pusieron en esa maniobra especulativa que hicieron. Pensar que hay una solución mágica para algún problema en la Argentina es mentir, es oportunismo, es propaganda electoral. Yo le llamaba en otras épocas parte del cotillón electoral. Gracias.